tortoro brangus este toro pertenece a la raza brangus la fecha de nacimiento fue el 18 de agosto del año 2017 su criadores brangas hp sp el padre de este toro es sultana sumaj 566 comodoro y la madre es anamelia fiv 028 h raza estrictamente americana creada a partir del esfuerzo de f but rame en 1942 al cruzar ganador amán americano y ganado verdín angus en su rancho de oklahoma es una mezcla de cinco octavos de verdín angus y tres octavos de brahman estas proporciones requieren al menos de tres generaciones para lograrse esta raza es altamente resistente al calor y ectoparásitos y aumenta rápidamente de peso presenta excelente conformación muscular y líneas suaves las hembras tienen buena habilidad materna no presentan cuernos como abuelos paternos tiene a morris ony kenk 272 gladiador teiposo 3847 comodoro como abuelos materos tiene a rancho brg 144 curandero t y anamelia t k522 si quieres adquirir la genética de este toro en la descripción del vídeo te dejaremos el contacto del distribuidor autorizado